Les presento a Paula Andrea, ella estudia quinto B en el colegio La Consolación. Un pedo hace parte de la vida Ana María, el que niega un pedo niega la madre, perdóname. Bien cuidadito. Ay, como, era mejor que un tu pelo largo. El cobra por decirte, dale, 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 dale. Se la jeta, chico. Y que se la jeta. ¿Cómo es la cosa? Mi mamá me hizo una vez una permanente. O por Whatsapp, ¿no te acordás? No, pues aquí le estoy preguntando. Ay, como gozo con el tema de los peos. Y que el teléfono para llamar a esta gente. No, estás haciendo gestos. Este culo. Estás haciendo gestos de mi tía. Que, no. Además, además, Paula. Sí, sí. La gente cambia. A lo mejor él en su próxima relación no va a ser como fue contigo. Dame, 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 perdón. Ja, 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 ok. ¿Epsodio qué? 21. 21 desde Madrid. Chao, chao. Cámbito.